A veces piensas que cuando te marches todo se irá igual Y cuando te marchas todo se va contigo Aunque no te lleves nada de este mundo El día en que muera morirá lo que amo Me llevaré lo que soy Y aunque deje lo que fui Me llevaré eso que vi Pero nunca conté Pacho y Cirilo Cocuyuela El Príncipe Si mañana muero No me lloren Si mañana muero No me traigan flores Prendanme velones De estos colores Y a beber romo De estos sabores Si mañana muero No me lloren Si mañana muero No me traigan flores Prendanme velones De estos colores Y a beber romo De estos sabores Y no quiero que lloren No, no Pasenme por todas las calles de mi barrio No me vuelvo hasta ahí Y mi alma en el cielo Al fondo de fiesta y tiro En tierra en el negro Si mañana muero Hagan fiesta a mi nombre Que todo el mundo se entere Que ahí se murió un hombre Que fui un tipo fino Un hombre de palabra Siempre vivía mi forma Nadie me metió cabra Orgulloso de quien fui Del bajo mundo salí En la música crecí Y si me tocó partir Disfruten mi funeral Como si esto fuera un pari Muchos pistoles Muchos pistoles We ron Muchos pasos Long de mar Y tu de mi funeral Como si esto fuera un pari Muchos pistoles We ron Muchos pasos Long de mar Y mañana muero No me lloren Si mañana muero No me traigan flores Vendanme velones De estos colores Y a beber robo De estos sabores Y no quiero que lloren No, no Paseerme por todas las calles De mi barrio Me llevo hasta ahí Y me arde en el cielo Al son de fiesta y tiro En tierra en el negro Yo siempre sueño con lo mismo Todas las noches Cuando me acuesto Y no sé si Dios me está hablando O preparando Dorme para esto Pero si el día llega Me dan lo que me toca Mi corazón despega Quiero botella y copas No, no, no No quiero que lloren por mi No, no, no No quiero que digan Que mi vida fue así Si yo fui feliz Pa' que tu lloras Mejor recordar Y gozarte el pari Mucho blon De mar Si mañana muero No me lloren Si mañana muero No me traigan flores Vendanme velones De estos colores Y a beber robo De estos sabores Y no quiero que lloren No, no Pasenme por todas las calles de mi barrio Me da el botella y mi alma en el cielo Al son de fiesta y tiro Porque las mejores uniones siempre terminan haciéndose Encima los ritmos Las dos compañías más paisas Los bailes Punk Y el que es de cinco El borde Gia Macho Cirilo Coco el príncipe El príncipe El príncipe El imiles entertainment Cuba Franje el montro Johnny Bumbu El mueca Gia ¡Gracias!